La actitud es el resultado de tus elecciones personales, conscientes o inconscientes. Y como ven ahí, ser grande no es una cuestión de tamaño, sino una cuestión de actitud. Las víctimas quedan enfocadas en el afuera. Siempre sueñan con que viene una persona a resolverle sus problemas. Su actitud es negativa y pesimista. Afirman que su futuro no depende de ellas. Yo, por ejemplo, puedo decirles que nosotros somos ocho hermanas. Soy la única que ha trabajado. Porque las demás, tengo algunas, dos de ellas que siempre han estado diciendo, yo no estudié porque mi papá no me dejó. Mi papá, el 21 de este mes, cumple 54 años que vivió. Y ellas siempre han dicho eso, mi papá no me dejó. Si ellas se quieren escudar en eso para no salir adelante, ese es su problema. Si se fijan en la caricatura que puse por ahí, dice, señor, yo estoy indignado con el sistema económico. Y me dice a una persona, dice, indignado, va con G, amigo. Y le engorribe, estoy indignado con el sistema económico y también con el sistema educativo. Los protagonistas asumen el reto de mantenerse en un estado equilibrado e inteligente con una mayor tasa de positividad en su actitud. Que la media de las personas afrontan los problemas y lo resuelven. Se ocupan de preocuparse. Perdón, se ocupan en vez de preocuparse. Porque es bueno que se preocupen, pero si nos ocupamos, pues vamos a hacer las cosas, ¿verdad? Si nada más nos estamos preocupando y no nos ocupamos de resolver nuestros problemas, pues no vamos a salir adelante. Todo esto se liga con la responsabilidad, la responsabilidad que es tuya y no la puedes entregar ni delegar a nadie más. Como les decía, no puedo estar preocupando a mi papá, a mi esposo, a mi familia, de que yo no salí adelante por culpa de ellos. Porque, bueno, yo, algunas personas de aquí me conocen, yo he tenido unos cargos dentro de gobierno y pues no ha sido fácil, no ha sido fácil, no es fácil convencer al esposo de que me voy a Guanajuato, por ejemplo, a estar por allá nueve años y algunas situaciones así, pero sí he platicado y dialogado con él y le he dicho, bueno, el matrimonio es una unión de dos libertades, ¿verdad? A ti te gusta mucho ver los deportes, a mí me gustan otras cosas, entonces vamos respetándonos y vamos saliendo adelante. Aquí hay cinco preguntas para pasar a ser protagonista del día. Primero, ¿de qué forma me estoy limitando en mi desarrollo? ¿De qué forma no me preparo? ¿De qué forma no me capacito? ¿De qué forma no lucho por lo que quiero? ¿Cómo puedo trabajar con constancia y persistencia para lograrlo? Ser 100% responsable de mi vida. Responsabilidad que es la vida para responder. ¿Qué quiero de verdad en los distintos aspectos de la vida? Cuando yo tengo un porqué, voy a encontrar los fúmulos. Si yo no sé a dónde me dedico, difícilmente voy a luchar por llegar a eso, ¿verdad? Entonces, sí, fíjense una meta y traten de siempre lograrlo. Miren, yo a lo largo de mi vida he entrado a muchos cursos, talleres, y el día que entramos, vamos, muchos, y salimos, una décima parte de los que entramos. Mucho de los que se nos critica en otros países es que los mexicanos no les damos sentimiento a las cosas. Y es cierto, nosotros, les digo, yo entré a computación hace muchos años, y en el Instituto de Computación, éramos cinco grupos cuando entré, y salimos escasamente uno, cuando terminamos los dos años de preparación para ser programador o analista de sistemas computacionales, no éramos ya ni un grupo completo. De los cinco fueron, quedamos en el camino, porque es más fácil estar en la zona de confort, ya no me gusta pararme temprano, ya no me gusta no ir a las fiestas los sábados, entonces es más fácil. Y sí les pido yo, bueno, si queremos algo, pues hay que luchar por lo que queremos. ¿Verdad? ¿Cuál es la elección de actitud consciente o inconsciente que puedo tomar para que mi vida vaya mejor? ¿Y qué resultado he obtenido con mi actitud negativa? ¿Cómo podrían ser si cambio esa polaridad a una actitud positiva? Entonces siempre, siempre tenemos que pensar positivamente y pensar que si yo me preparo continuamente, bien, para todos en esta vida se necesita preparación y capacitación. Y las oportunidades se dan a veces una sola vez en la vida. Si yo estoy preparada cuando se me presenta una oportunidad, pues la tomo, ¿verdad? Y si no, pues bueno, empiezo a prepararme para cuando se me presente otra oportunidad. Yo les preguntaría únicamente para terminar con mi presentación. ¿Cuál eres tú? ¿Tú decides víctima o protagonista? Protagonista o protagonista.